Música Porque llegó lo nuevo de lo nuevo, sí señor, para saludar para Joel Ortega al DJ Real Juventud Escúchalo, báilalo, gózalo ¿Tiene sabor? Escucha tu cumbia perrón Veja, sabor, dice Salomar Musica San, 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 San Sabor Salomar Musica Dice saludos para sonidos Cardenal Desde Llegualtepef Puebla Salomar Musica Facionazo perrón Oye Más, 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 más Pasión Latina Venga saludos Al famoso 9-2 Y Brenda Records Siempre Siempre Pasión Latino Ahí está para Jorguiño Delgado Dice con la canción El final de nuestra historia Nuestro amor Vamos a complacer Final de nuestra historia Dice Dios Pasionoso Perrón Pasión Latino Venga sabor dice Que suenan las campanitas Y sigue los éxitos Para que en real juventud Es que representa el sushi del sabor Pasionoso Perrón Pasión Latino Venga sabor Solo una música Dice Que suenan las campanas Los ángeles de Puebla Venga sabor Venga sabor Esto que es Esto si me gusta Que bonita cumbia Cumbiazo Cumbiazo Oye Cumbia 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 Venga sabor Solo por música Dice Dice saludos Para mis dos amores Vero y Brenda Eña y Hualtepe Puebla Siempre contigo Sonido pasión latino Desde Tehuacán Puebla Como dice Pasionazo Perrón Pasión Latino ¿Qué bonito? Cumbia 9 Dos siempre Siempre Vas Pas 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 Pasión lang Latino Que bonita cumbia Es el estilo incompatible El conquistador Sonido pasión latino Otro cachito otro cachete oye escucha su cumbia perrona tenga sabor dice saludos para Iván Ávila para Zoe Ávila ese jarro Ávila Alexis Ávila Artemio Ávila dice para Armando Chino y toda mi gente de Xochitl, Puebla lo dice ese jorginho delgado pasionazo perrona más, 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 más pasión latino que bonita cumbia dice parece Richard Calderón y señor dice que suene, que suene perrona las chuletas el famoso nueve dos pasionazo perrona más, 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 más pasión latino que bonita cumbia que bonita cumbia dice para todos los bajo chúquero dice la banda de los caster chinos dice chimino pueblo ese pericles sonido nueve dos sí señor para nueve dos pasionazo perrona pasión latino oye que suene que suene la cumbia perrona oye con sonido pasión latino dice saludos desde San Gabriel Chilapuebla tierra mundial de ajo sí señor para Alberto Martínez próximamente ya nos vemos licenciado prepara el mole y esos samales de frijoles que sabrosa pasionazo perrona pasión latino tenga sabor solo música toda la gente de San Gabriel Chilapuebla mi señor próximamente ya nos vemos el conquistador sonido pasión latino escucha tu cumbia perrona yo sé vaya que sabor que suene la cumbia perrona así suena el sabor de la noche agoniza la cumbia ya se va el sabor ahí nomás complacido de la buena chau Gracias.